¿No crees que le hizo mal a Mujica esa cercanía que tuvo con Casal? Sí, pero eso hay que decírselo a Mujica. Pero Mujica tiene cercanías con mucha gente, ¿no? No solo con Casal. Tiene cercanías con muchos empresarios. Porque cuando vos sos presidente de la República tenés vínculos con un montón. Entonces yo creo que le hizo daño por muchas cosas. Por lo que tiene que ver con todo lo que viene de adentro del fútbol uruguayo, que es una cosa muy complicada, ¿no? Y las relaciones que hay ahí adentro, y los matufias y las negociaciones que hay ahí adentro. ¿Verdad? Que yo creo que ese es un mundo que cada uno... Si acá hay que decir algo, es zapatero a tu zapato. El fútbol se encargue del fútbol y que la política se gane de los políticos. Estas cosas donde saltan unos para el otro lado, a mí no me gustan. Y de hecho, yo fui uno de los que plantee en su momento que el espacio 609 era un espacio, por supuesto, político de desarrollo, pero que el espacio celeste fuera por su lista y que marcara sus votos y que hiciera lo que tendría que hacer. Pero guarda con confundir las cosas, porque ahí es donde entran los problemas. Más allá de que después Sarabia fue suplente de diputado. ¿Bien? Y hoy integra otro grupo del espacio 609 que andan en la vuelta y anda ahí. Y yo creo que Sarabia, en realidad, ha quedado, bueno, asignado con un episodio bastante terrible cuando, a mí, francamente, me parece que es una persona que, más allá de sus actitudes, es una persona que no se merecía quedar en donde quedó, en el lugar donde quedó. Pero eso son 10 pesos aparte, pero eso tiene que ver con las relaciones humanas y personales. Yo ahí diferencio muchísimo las relaciones. Pero bueno, son cosas de la vida. Se manejó muy mal y creo que el episodio de la Mutual fue bastante lamentable. Y creo que terminó sucediendo lo que tenía que suceder. Y es que, en definitiva, la dirección de la Mutual se desplazara y que la Mutual tuviera, efectivamente, una representación de los jugadores y no una representación de la empresa. Nada escapa, todo pasa acá.